Oh, qué dramático es esto. Es como una novela en donde los actores son menos sexys. Sí, tienen razón, y Edra es muy peligrosa. ¿Cómo para dejarla vivir? Debieron matarla cuando podían, porque ahora... Están justo donde los quiero. Mujer maravilla, te ves genial. ¿Qué? Batman, ¿esos pectorales son de verdad o es el traje? Qué asco. Estos pectorales sin duda son reales. Agárralos. No seas tímida. ¡Qué asco! Les acabas de rociar las férumonas de amor. Quizás deberíamos ver qué hay debajo de estos disfraces. ¡Oh, no! ¡Gran no! ¡Por favor, no! Oh, definitivamente...